Disfruta el pase entre Beto y Fernando, auspiciado por Swiss Medical Medicina Privada. Cuidarnos está en nuestras manos. Me dicen que anoche se le complicó un poco a Roberto. Sí, sí, se le complicó un poco. ¿Se le complicó? Sí, sí. No estuvo en su noche más feliz, digamos. Pero, a ver, no hagamos leña del árbol caído, Beto. Hasta que esté el árbol. Y un poquito de leñita hay que hacer hoy, digamos. Estos programas son para eso, Fernando. ¿Vos qué decís? ¿Porque le dijeron tronco para cocinar lo de la leña o no? No, 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 no. Digo, no hagamos leña del árbol caído. Porque, curiosamente, mirá, espero que esté él. Porque noté un Moldaski absolutamente desconocido. Ah, esto no está bueno, ¿eh? Pero quiero que esté él. Quiero que esté él. Por eso, simplemente por eso. Está bien, está bien, está bien. Porque, digo... Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo te acostaste anoche? ¿Cómo estás esta mañana? Bueno, a las cuatro de la mañana me desperté traspirado y soñé que Martí Files me decía, la cama está mal hecha, esa almohada es horrible. Es el que ya más espantoso, no sé por qué te la ponés. En fin. Lo que uno vive en esta situación, espera, es que yo, evidentemente, como yo suelo pensar, no me llevaron por lo que he cocido. Así que estoy ahí en un grupito, como suele decir el franco vacía, peleando el descenso por el aire. No permitas que te carguen. Fernando recién dijo que vio otro Roberto. ¿A qué se debe, Fernando? Robert, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo va a ser? No, vi, te lo digo con sinceridad. La verdad, la verdad, la verdad. Un Moldaski apagado, un Moldaski opaco, un Moldaski... En la cocina te vi, en los pocos momentos que te vi, te vi que te estabas desenvolviendo con autoridad, probabas las cosas que ibas a poner, estabas como dominando la situación. Pero después, cuando te enfrentaste con la mesa examinadora, te vi un poco temeroso. Disculpame, ¿no? A lo mejor me estoy metiendo en un terreno que no debo. Pero es lo que sentí con vos. No tenías la iniciativa. Vos sos un tipo de siempre tener la iniciativa, de estar encendido, de tener un brillo. Y ahí te vi un poquitito tirado para Triqui. Sí, sí, bueno. El primer, el primer programa es muy difícil. Porque, a pesar de que es un juego y qué sé yo, es como que pasas la primera tensión de cocinarlo al reloj. Y después, que no te olvides, que yo llego ahí después de que salgo a uno y los mataron a todos. Entonces yo ya llego anteúltimo. Y bueno, la que me espera. O sea, que viene de la línea. Pero es algo que va a ir mejorando. O sea, te intimidaron. Me intimidaron. Y me intimidaron y no es difícil al principio, ¿no? Después ya grabamos a un programa más. Es difícil al principio encontrar el lugar. Es como el primer round, ¿viste? Fue de estudio. Acá tenemos el registro de audio de un momento de anoche. Vamos a compartirlo para quien no sepa de qué estamos hablando. Moldavski. Así es. Del sur de Italia. No, te iba a preguntar, ¿qué parte de Medio Oriente mis abuelos Moldavski de Rumania? Ah, mira. De Moldavia, ¿no? Y mis abuelos maternos de Siria, de Alepo. Esta es la mezcla. Me hace acordar a mi tía. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Que no era buena cocinaria. Claro. Sí, me la vi venir. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Yo cocino y vos vas y le contás el relato a la gente. Tienes que ser un poco más, como debes ser exigente en lo que vos haces, ser un poco más exigente en cómo lo haces. Si pones miel, que tenga sabor a miel. Si querés que sea crocante, la miel tiene que quedar con una salsita bajo también para hacer un contraste. Y la salsa criolla, chau, chau. Es horrible. Horrible. Bueno. Fue una salsa criolla horrible. Ahí no ponen que, bueno, no está en este audio, pero yo en ese momento sacan una versión mía que dice, y yo la hice de vuelta porque la anterior no me parecía fea. Imagínate si dejaba la otra. O sea. Claro, claro, claro. Esta mejorada me dijo horrible. A la mejorada. Acá, la pregunta al hueso es, en algún momento de estos días se te cruzó la pregunta fatal, ¿esto es bueno para mi carrera? ¿no? Sí, sí, no, no, al principio, pero es bueno, bueno, es, a ver, este primer programa es muy intencionante, el primer programa desde los 10.000, desde muchos puntos de vista, no solo porque tenés que cocinar, porque empiezas a, empiezan a cagar a paro los jurados, empiezas a entender el programa cualquier lugar podés tener, el primer programa fue complicado, pero para todos, y todos los que estábamos ahí, porque si vos ves, ahora el turco García un poquito aflojó, pero igual estaba, si vos lo ves al turco fuera de cámara no podés creer cómo baja la cabeza ahí cuando va con el jurado u otros que estuvieron el día anterior, pero es algo que se va relajando, en la medida que vamos entendiendo todos como es, y aparte vamos descubriendo que es eso, que no vamos a conseguir un abrazo de Martí Pérez, entonces ya, ya se empieza a relajar, fue tenso este programa, pero más que nada para mí, además de la comida, porque es un primer programa, vos no sabés lo que es eso, hay 14 cámaras, hay una movida, bueno, se ve de esa edición que es infernal, sí, es infernal, es infernal, entonces estás como un héroe perdido, después te hagan la sancion. Bueno, vos sabés que, no, además de eso, aquellos que no tenemos, yo por ejemplo, que no tengo gimnasio en la cocina, uno a veces se mueve con una cierta torpeza, y transgrediendo algunas normas elementales, por ejemplo, ayer, cuando, sí que Chibolitaki le tiró a una, una, una cosa por el piso, Martí Pérez, y se la quería, la quería matar. la quería decirle, jajaja, la quería hacer una salida, si no me lo devolvió, sí, sí, yo digo, Vicky Chibolitaki está el tiempo y dice, soy Vicky, tipo, las reyes que quieren de mí, como que, permítanmelo, y sí, forma parte del personaje. Ahora, yo te digo una cosa, Beto, eh, a Roberto no le hace mal para sus espectáculos, para su vida profesional, creo que lo enriquece, si fuera Pinti sería distinto, porque Pinti, por ejemplo, hace un espectáculo que se llama Salsa Criolla, si de pronto te maltrata un chef, te complica. A ver, ¿no? Claro. Aparte, yo, viste, hago una salsa y digo, Salsa Criolla, tipo, me levanté una mañana y dije, yo hago Salsa Criolla, claro, los chicos me, bueno, Martín Trey tiene una balda de adjetivos que te aclaran todo en el camino rápidamente, no es que tiene ambigüedades. Ahí no hay forma, ¿no?, de ponerle, si el muchacho va al baño, como en las películas, ¿no? Vos vas, van juntos al migitorio y le decís, che, cuídame un poquito los adjetivos, así, medio con un tonito severo. que eso no lo vas. ¿Cómo? No, vos fíjate que ahí me plantea una sociedad que me dice, yo quisiera tener una... Sí, sí, con un humor. Y eso puede crecer, ¿eh? Con Sorna, ¿no? Claro, es ahí donde voy a buscar la relación con él. Sí. En lo comercial. Y sí, sí, sí. O sea, lo voy a asociar. Pero bueno, no le voy a decir algo con respecto a eso. Perdón, es como yo, voy a jugar un partido al fútbol y decís, che, como futbolista sos buen conductor televisivo, ¿eh? Sí, Y me están diciendo, dedicate a otra cosa. Sí, sí, Sí. Ah. No, si viene... O sea, yo entiendo lo que dice Fernando y yo también me di así y ayer viendo el programa yo estaba nervioso todavía. Me duraban los nervios. Mira. Pero es algo que se va relajando, se va aflojando. pero te repito, la primera vez es muy apabullante todo lo que está pasando. además de que tuviste que cocinar en una hora que nos vendaron los ojos y saqué lo que saqué y bueno, y va para adelante. Más allá de eso, que es bastante divertido cómo se hace la comida en general. más allá de eso, es fuerte ese primer programa pero yo después me voy aflotando, sigo aflotándome porque bueno, empezando a entender el juego que es algo y el lugar que yo puedo tener en ese juego. Porque evidentemente al lado de Liliana Calabro o de Sofi Pachano que cocina increíble o de Ben Ullucci que también cocina muy bien o qué sé yo Ana Lía, Francín, cocina bar o Boi Olmi cocina increíble digamos, es muy difícil competir culinariamente con ellos. Hay gente que cocina toda la vida. Entonces bueno, hay que encontrar un lugar mejorar en la cocina todo lo que se pueda cosa que no sé si conseguí pero no quiero expoliar pero sí vas relajándote vos de a poco. Si no, como digo... Si te cocinás estás muy tenso porque por más que te quieras ir tenés que llegar en una hora a cocinar un plato que no hiciste en tu vida. Entonces aunque por más que tengas onda empezálo a tensionar porque se te queman cosas no te salen otras o sea empieza una historia que voy a decir bueno necesito necesito cocinar esto aparte de todo. Mirá si responde a la lógica de los reality por ejemplo la mole molly ganó el cantando y el bailando por personaje entonces por ahí Moldaski puede hacer la gran mole molly se dispara con el personaje y termina siendo el personaje del Masterchef. tengo una sorpresa para este momento porque estábamos hablando de lo que pasó anoche en Masterchef pero ayer el plato fuerte del día pasó por el tenis ¿no? que obvio quedamos shockeados cuando había pasado con la piba a la mañana y después con el gran triunfo del Peque por la tarde claro fue un día argentino nosotros en algún momento en este pase hablamos de que el Peque está muy cercano a nuestros afectos a nuestro programa la familia es muy oyente de Continental y de alguna manera yo quiero certificar de que eso efectivamente es así que el Peque de alguna manera en algún lugar de su corazón lleva la camiseta de Radio Continental mira ¿lo puedo hacer? ¿y cómo sabríamos Fer? y señora Silvana ¿me escucha usted? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo te va? buenas tardes Silvana bien Silvana es la mamá ¿la mamá de? del Peque del Peque no me digas Silvana ¿cómo te va? ¿qué haces? ¿cómo estás? muy bien ahora que te escuchamos ¿dónde viven ustedes? yo también yo también la verdad que los escucho siempre bueno Fernando soy quiero siempre no sé cuántos años no sé toda la vida lo escuché la verdad pero ¿cómo? no, no que ayer Silvana nos contó más allá de mí que ella usa continental como cábala contá un poquito Silvana bueno, mira esto es así yo como siempre apenas a la una del mediodía pongo siempre continental y muchas veces quería ir a jugando entonces es como que no puedo escuchar las dos otras veces lo pongo bajito pero siempre en la última instancia cuando está por ganar o hay algún match point pongo a Fernando Bravo porque sé que seguramente van a estar transmitiendo que es el último punto del partido entonces de cábala siempre ya escucho cuando van diciendo que ya no vivo entonces allá les contaba que la verdad que para mí una cábala o sea siempre tengo una radio chilequita que era de mi papá la radio esa la sony chilequita porque me voy a todos lados con esa radio mis chicos no lo pueden traer y siempre estoy con ellos entonces de cábala ayer es como que bajaba el tono de la tele y lo tenía Fernando hablando a ver si la no no entreque porque dice que bueno voy a decidir cómo estar sin mano lo que debemos estar sintiendo en ese momento que bárbaro es como mi cábala o sea son mi cábala lo tengo que decir y la verdad que sí es muy de continental Diego Diego es como que mucha radio no es justa porque el mamá no tiene tiempo pero la mamá es mamá y sigo para eso Silvana ¿cómo andás? Roberto Moldaski te saluda ¿cómo andás? ¿qué haces? Roberto ¿cómo andás? escucha una cosa ¿qué es la chance que cuando el Peque entre a jugar ahora con Nadal de fondo le pongan aquí está aquí llegó Peque Són digamos para que la cámara ya esté cubierta del todo digamos es que te escucho re bajito se ve que quedaste mal ayer el programa yo necesito yo necesito contención hoy necesito que también me peguen por favor que alguien me peguen el lomo o la molleja pero es como que quedaste es como que quedaste sin fuerza porque no te escucho nada me llaman no, no sé si se da el teléfono pero yo digo siempre con la música del programa podemos cambiar con el Peque esa parte que te con Fernández y ya Nadal entra como dice hombre porque entra ya no podrá podríamos intentarlo la verdad que estaría bueno aquí está aquí Silvana cuánto equipo ya llegó ¿Viste? Silvana aquí atrás está todo el equipo con él es mala no es mala Silvana te lo habrán dicho esto ya y me parece que digo no creo que te caiga mal en fotos pareces la novia de Diego ¿Viste? pero bueno o la hermana la hermana la pareja la hermana mayor ¿Viste? pero genéticamente digo la verdad que pareces una pibita digo no te voy a preguntar la edad pero digo la verdad este si es como que el aspecto lo sigo conservando pero los años van pasando y te digo la verdad como salió el otro día en el diario cuando le ganó el Nadal Diego yo dije este pibe va a disfrutar va a llegar a otro tiempo pero va a quedarse sin la mamá porque yo te digo entre el pedo que tengo la tráquica era que me nací el corazón la cabeza al mismo tiempo ¿apelás apelás alguna cosita? tomas un poquitín de algo o de whisky o de una cervecita un pastillín un té de algo de valeriana mira yo no tomo nada de nada no tomo un genio mi vida no tiene mi cuerpo no tiene un genio yo soy totalmente naturalista como sano soy muy deportista no tomo nada y la verdad que ayer te lo digo honestamente me hubiera puesto pero sabés que hubiera tomado todo porque es como que no podía creer no puedo creer lo que está pasando la verdad que no puedo creer yo a las 4 de la mañana yo me mandaba un amigo mío que vive en París todas las portadas de los diarios de allá y yo decía no puede ser no puede ser que uno esté viviendo esto por más que siempre lo esperaba vos no entendés que ese que está ahí sea tu hija ¿entendés? o sea como que no lo puedo no lo puedo describir no puedo transmitir Silvana y nos ponemos nerviosos nosotros con cada punto me imagino la mamá si imagina a las madres no yo sabés como estaba yo me pongo en un pub porque cada uno lo vemos en otro lugar yo estoy viviendo acá en la casa de dios entonces mi marido está en capital uno de mis hijos yo tengo 4 uno de mis hijos está acá y yo lo veo en una parte de arriba de la casa sola arropada como si hiciera 10 grados bajo cero porque mi cuerpo se tiembla de una manera porque es como que decía este niño le está para ganar pero no lo ganaba y no lo ganaba y viste que en el tenis las oportunidades muchas veces no pasan con gente y bueno pero la verdad que Dios es como que la verdad se merecía ganarlo pero bueno me acaba de merecer hacerlo y ahí empiezo vos no le podés hacer la de la madre judía que termina menos de alcanzarse si sabés que tu madre está sufriendo yo aprendo a la religión judía y a todos los santos evangelios a todos a todos a todos a todos a todos porque la verdad que yo siento que todos hago más cuenta pero jugársela por este lado o dejale un llamadito a Nadal en el contestador yo soy la madre del Peque no me siento bien algo a Nadal a Nadal a Nadal a Nadal a Nadal a Nadal era culpa ustedes con la Inquisición nos echaron de España jugale por ese lado claro vos querés que te digas algo vos sabés que la mamá de Tiem somos como amigas del circuito pero tenemos como que siempre nos mandamos un mensaje es una mujer increíble también increíble y ayer fue de las primeras que me mandó un mensaje felicitando se veía se veía como muy buena onda ante el tiempo cuando terminó el partido como que conversaban son amigos ¿no? son muy muy amigos dentro del circuito y la verdad que él le dijo Tiem le dijo que se alegaba mucho de que haya entrado al top 10 era muy merecido y juegan en dobles a veces juntos sí cuando no y acá cuando viene a Buenos Aires y hablan o sea son muy cuando hizo Diego la Champley también estuvo a tiempo cuando hizo para lo de la pandemia a beneficio también estaba él o sea están muy en contacto y son él es un encanto de personas que digo que es de los de los mejores del circuito para mí Silvana una preguntita ¿hablaste ayer con él cómo estaba más allá de contento estaba cansado estaba bien? sí estaba muy estaba muy contento muy feliz estaba como que dijo bueno hay que calmarse o sea llegué a lo que quise pero todavía falta mucho o sea como que estaba muy sereno ¿eh? yo creo que Eus aparte la novia nos calma mucho es una tía muy contenedora muy tranquila es como que el tiro es como que se rodeó toda gente que todo lo baja entonces es como que él está en un mundo que nadie lo excita hay entrenadores que lo excitan y que vos ves cuando lo ven al partido él dice que no hay que los que están saltando que se mueren como que tiene el árbol de una gente más cuando era ya que gritaba no me diga más vamos vamos como que gritaba pero del otro lado viste cero es como que tiene una tranquilidad que yo creo que era la única forma que pudo llegar a donde él llegó la verdad te digo que andando ayer estaba comiendo sushi me dijo que se hacía masajes y después se iba al hotel así se dormía pero el hijo me dijo que se desmayó que llegó al hotel y durmió se durmió profundamente el pibe no le costó dormirse así que ya hoy ya está como si fuera más vale que está chocho pero hoy ya empezó todo su entrenamiento como si fuera que fuera hoy claro dicen que cuando los tenistas llegan a una instancia superadora que ya juegan de igual a igual a los mejores del top 5 del mundo es porque están en un momento psicológico especial y vos lo ves ayer veíamos el partido acá y fuera del aire con Dani no lo dijimos al aire para no quemarlo pero ya se veía que lo iba a ganar por las pelotas arriesgadas que metía con una tranquilidad eso es de una cabeza que está en un buen momento vos como mamá lo notás fuera incluso de la cancha sí yo creo que Diego hizo un cambio un vuelco muy importante en su cabeza y yo creo que no va era si yoga pero no se analiza no va a ningún psicólogo no nada pero era si mucho yoga o sea la noche antes de dormir a veces cuando se levanta la mañana como que medita y yo creo que eso lo llevó a esta tranquilidad porque el PIB como dijo en la conferencia de prensa él empezó muy mal con la pandemia o sea no ganaba no le iba bien y Kela le dijo vos estás trabajando para que a vos te vaya bien o sea que en algún momento se te va la oportunidad de saber que vos estás preparado para tomar eso porque vos lo tenés adentro vos espera qué interesante lo que ha pasado también desde afuera lo veo pero teniendo en cuenta la personalidad de Kela yo a Kela no lo he tratado como tenista pero sí lo he visto por ejemplo en las redes muy divertido medio como que es un chico nada más que nada emparentado con un modo festivo de la vida que le haya traído esta madurez al peque se ve que como técnico tiene otro chip en la cabeza tiene una alegría de la vida fuera del tenis pero en el tenis es muy responsable ¿no? y claro eso es lo que tienen ellos tienen un club los dos son muy divertidos o sea muy divertidos entonces cuando tienen que laburar laburan pero también se divierten ¿entendés? o sea como que cuando hay que laburar laburan pero fuera de ahí se pisan de la mesa o sea son dos es un club dinámico hizo muy buena combinación Martiñone también es muy divertido o sea dentro de su estilo es muy divertido es como que él logró yo creo que en estos años una madurez demasiado importante sabía que podía hacerlo evidentemente con el juego que tenía y con lo que laburaba él ayer la pandemia de golpe el pibe comía no sé un pedazo de chocolate más de lo que tenía que comprar en un permitido de un día permitido y hacía 100 abdominales más porque decía no, no, no puede ser que no hice tal cosa o sea tiene una responsabilidad que realmente era muy triste que no le pase esto porque él tenía que esperar el momento la verdad que es muy fuerte lo que está pasando igual no tengo que leer lo que estoy hablando Silvana ¿sabes que la ex tenista Raquel Ciscafré te nombró en una nota? no, no sabía no, te nombra bien porque habla del camino solitario del tenis que a veces tiene más espinas que rosa que no es tan fácil que el tenista a veces se va solito a competir al extranjero que a veces hay un esfuerzo de los padres para ayudarlo en los arranques que nadie lo ve y dice te pongo el ejemplo de Diego Schoarman ¿conocés a Raquel, no? sí te cuento el ejemplo esto es una nota de las últimas horas creo que al litoral cuando él empezó a jugar y empezó a viajar la madre porque Peque era de una familia muy humilde iba por todos lados iba a todas las plazas de Buenos Aires a vender pulseritas cadenitas lo que fuera esa es la vida nosotros no éramos una familia nosotros teníamos bastante plata y nos fundimos no teníamos un centavo yo no tenía pero literal no teníamos nada ni para comer y ahí fue que te pusiste a vender como dice Raquel ella lo cuenta como una virtud por supuesto Raquel pero nosotros teníamos o sea no teníamos o sea Ricky mi marido llegaba a vender el motor el caudo que teníamos que le dieron 450 pesos para que nos fuéramos ir a Córdoba porque hasta que yo no llegaba a Córdoba o a cualquier provincia que veía yo no tenía plata para ir porque tenía que vender las pulseras cuando llegaba ya sí teníamos la plata porque vendía fortuna de pulseras ¿ves? una vez que estábamos en Uruguay y ahí en Uruguay dice que lo vendían los pesos uruguayos y yo me agarraba los chiquitos los comisionistas los niños que les puse que me venden cinco pulseras y les regalo dos me agarría todos los pendejos del cabezco tenis club y esta vez al hotel fuimos nosotros a un hotel alojamiento porque nos salían dos mangos y nos poníamos en otro hotel entonces llegábamos ahí y yo le explicaba a alguien que si llegaba escuchar cosas raras jugando que no le importe porque yo iba a lo peor que se te fue a ocurrir a mí no me importaba con tal de que Diego pudiera jugar y ese día no sé lo que yo teníamos toda la cama llena de plata de las pulseras que había vendido no, era increíble yo banqué la carrera del día hasta que lo tomaron los esfuerzos que hoy mismo lo tienen que gente primera total que gracias a ti yo también estaba donde estaba desde los 15 años lo tienen vendiendo las pulseras que barba si, vendían pero bolsos de pulseras vendíamos bolsos de pulseras que bueno así que si es una historia es muy fuerte la historia de Diego por el fondo de la plata por su tamaño por las cosas que le decían por mil cosas pero bueno acá está el fruto que por eso yo creo que todo el mundo lo quiere porque es como que toman el ejemplo que todo se puede si uno lo quiere puede pasar igual les quiero decir que la familia Schwarzman son todos excelentes deportistas todos la que les está hablando Silvana la que juega al tenis el marido con el que juega el puño el colo uno de los hermanos del peque me retiró del arco después de que me clasó mira te voy a contar la historia me habían expulsado por último recurso de arqueo ¿no? de eso salir con la mano afuera del área el colo el hermano del peque dijo no lo vas a echar a Robert dejalo después me juntas para que para hacerme el gol de tiro libre porque si estaba de hacerlo su cliente capaz de lo sacaban es una familia que todos todos son buenos deportistas el fútbol el tennis conocido con los que llevamos que todos son buenísimos el peque evidentemente es el que más se destacó pero es una familia muy ligada al de torre muy es que mis hijos varones podrían haber sido jugadores de fútbol profesional sin duda sin duda el colo nada de la colectividad de los mejores jugadores sin duda yo también jugaba bárbaro y Nato también tengo una nena que soy una nena ya está grande mi nena que es una maravilla que jugaba al hockey increíble y al tenis pero tenía un carácter muy malo entonces yo le hice jugar al hockey pero por eso yo te digo a mí me hicieron una nota que decía la cedora de un gigante me pusieron en la nota pero yo les corregí dije que era de cuatro gigantes porque yo tengo cuatro cuatro soles la verdad que soy mucho digo que soy multimillonaria siempre con el capital que tengo es increíble la verdad que es muy divina historia divina historia la verdad que para mí bueno un gusto conocerte Silvana un gusto igualmente para mí también me encanta veo tu bendita también así que no te pongas mal gracias que es de ahí aquí está así que te vamos a poner la canción nueva ahora esta muy bien bueno bueno Silvana cometimos esta travesura de invitarte a este momento de nuestro pase de todos los días con Beto acá cuando él deja y me pareció que era interesante por toda la identificación que tenemos con el Peque y por toda la identificación que tiene la familia el Peque y vos con nuestra radio continental así que gracias por estos minutos un beso grande y mucha suerte un beso grande gracias chau chau bueno que sorpresita Beto si si no sabía que tenía esta cosa de oyente este consecuente y de tantos años si pero mirá que historia también detrás del tenista no si en estos días Sebastián Torok hizo una nota extensa precisamente donde cuenta todo esto que contó Silvana ahora rápidamente de los sacrificios que hizo la familia para sostener la vida del tenista por eso yo decía ayer porque viste que se ha hecho demasiado hincapié en dos cosas y los planteo digamos como una crítica al periodismo se ha hecho mucho hincapié en lo que ha ganado ahora en este torneo Podorowska y también obviamente el hecho del Peque llegar a este lugar también obviamente está bien retribuido su posición en el ranking lo que ha ganado en este torneo pero yo creo que el periodismo debería de contarle menos las costillas a los tenistas porque tiene una vida muy sacrificada fíjate lo que cuenta Silvana lo que cuenta la piba la piba a medias tintas dice que alguien le dio una mano para que ella pudiera seguir sosteniendo el tenis y poder seguir jugando donde viene mucho sacrificio y hoy este dinero esta retribución se la está pagando el mercado porque los torneos tienen estos premios obvio entonces dejar de lado en la colectora lo que gana bueno lo tiene merecido hizo muchos sacrificios apoyate en el rendimiento deportivo y no le andes contando las costillas si por ahí más que a mi me parece que es por ahí la curiosidad decir mirá este chico que en 10 años de carrera había ganado esta plata en lo que va de este torneo mirá lo que es el negocio del tenis me parece que es más la curiosidad de decir ganó más en estos 4 partidos que en 10 años de carrera lo cual también habla de lo raro que es la carrera del tenista pero me parece que se lo recontra merecen y aparte ya sabemos que llegas a esa instancia de virtuosismo y por supuesto que ganas más pero claro pero te quiero decir que a otros tenistas no les han contado las costillas si ganó tanto o ganó poco se dio acá con estos dos chicos y me parece que deberían dejarlo de lado ¿viste? Podorowska ganó en una semana ganó lo que nunca ganó en 5 años de tenis y bueno es la realidad es lo que le pasa ¿sí? qué sé yo no le paga no le paga el Estado habría mucha gente que a lo mejor hace este tipo de evaluaciones que vive del Estado vive de los dineros públicos periodistas que trabajan en medios garpados por el Estado y se los garpa el Estado a ella no se los garpa el Estado se los gana bien respirando en una cancha de tenis el objetivo real de esa información digamos la pregunta es ¿a dónde apunta? ¿qué es lo que querés transmitir con eso? digamos ¿por qué es tan importante cuánto gana? también vi que había otro que era de los impuestos cuánto paga y después si ganaba tiempo paga más impuestos que el Peque digamos me parece que es un lugar me parece a mí sabido es que bueno puede uno decir y sería algo que ya hemos dicho mil veces la desproporción que hay entre lo que gana alguna deportista o estrella o qué sé yo y un médico o no sé qué eso es un tema que ya lo conocemos y no aportaría nada nuevo digamos pero esto de andar persiguiendo el tema de la plata de los suelos de los típicos y esto que voy a decir que te cuenta la cosilla no me parece que es información que te aporte nada no si va con una intención por supuesto que no después uno ve por televisión a veces las placas de los 10 futbolistas que van a decir Messi que están los que más ganaron o sea yo lo veo como un dato de color dentro de por ahí mucha gente además quiere saber bueno cuánto cuánto te ganan en el esponsoreo o esas cosas pero no sé si hay un tono de resentimiento puede en algún comunicador puede 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 haberlo no sé si es con intención este pero no sé por lo pronto en los deportivos todos estamos contentos sí sí claro y vamos a ver qué pasa entre mañana y el viernes ¿no? vamos a ver y qué pasa con ellos y qué pasa con Roberto no olvidemos que un poco el eje también de esto había empezado así yo propongo yo propongo que miremos más para el lado de Roland Garbo porque esto se tenía razón Fernando que está viendo como a otro Roberto te tiras abajo el ánimo el ánimo mejora lo que no sé si mejora es la comida pero la actitud mejora mucho la comida vos pensá que si le servís a la tele y ven que Roberto te hace el numerito Roberto se queda igual hay mucha edición porque yo he tenido ahí incluso en ese primer programa un pequeño trajetorio con un artista ahí pero obvio si ponen todo lo que hacemos el programa dura cuatro horas si ven que Roberto no lo digo como una crítica es la lógica de la tele si ven que Robert levanta un puntito y medio con su carita vos a hacer una salsa con dulce de leche si te van a decir ah buena idea si de donde sacaste esta le aporta le aporta no tenga duda no tenga duda son nuevos gustos Moldaski Wally de San Justo acá la muchachada te aguanta no que te hacemos el aguante Moldaski vamos a ese pedado lo tengo montado en un huevo el de Masterchef me puse por la calle y le pego un sopapo vamos esa mi gente no no lo toquen a Martitegui que es un divino pero bueno juega si no que tampoco le llegue a Martitegui che en la radio de Moldaski le pegan te pegan porque tampoco es bueno no no terrible terrible abrite vos abrite lo garpo todo yo eso claro pero te quiero decir algo mi hija Galia hizo una campaña en las redes en twitter especialmente ya la empezó hace una semana y ahora cada vez y busca adeptos de gente que sabe que son fans de este programa famosos se llama bancando al papá de Galia no a Moldaski bien que 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 farmándome un colchón me dijo papá vos no te preocupes a mí no me importa la que cocinas ni lo que haces en el programa a mí me importa que no te destruyan este viste que las las redes bueno con los realities son muy duros los twitter y todo eso así que hacer las redes me trataron bien me trataron bien por la campaña yo creo que los que digamos los que por ahí estemos más débiles ahí vamos a hacer un privilegio y tampoco yo estoy cada discurso de viste de tanta cosa de la comida y de lo que se diría y bueno lo tomo realmente lo tomo como un juego así que estaba nervioso porque estaba muy nervioso yo también después me voy a ir aflojando escúchame hay algo no sé Alepo algo de Nariñez un partido de fútbol una final algo que vos pensés pienses y llores sí sí me pasó como estaba grabando la película ¿y por qué no haces entre nosotros? no ¿qué? a los marengos que ayer lloró y yo te digo bueno ¿y esto cómo se te ocurrió? y ahí tú se larga Roberto y dice lo que pasa que lo hacía mi abuela garpa nunca falla son dos puntitos nunca falla me dijo no está con soñando ni tu mamá ni tu abuela acá me corrió la historia emotiva el tipo no me quería contar algo que bueno pasó fuera de cama antes de que se iba a cocinar en un programa con marengos que es muy divertido amigo que se pone a llorar antes de que empiece todo digo ¿por qué lloras? no yo lloro me dice después me calmo esa es buena es muy buena pero si todavía no empezó nada ¿por qué lloras? yo lloro pero usalo al aire ya que lloras puedo decir que me tengo que quebrar ahí tipo me hiciste acordar si ya te marcaron los tiempos no sé pero en general funciona me da la sensación que a mí no me creen no te van a creer bueno eso lo manejalo vos eso lo sabes vos cuando como lo sientas en el momento Robert acá estamos todos hinchando por vos yo necesito contención en este momento necesito mucha contención y les prometo que que voy a dar todo como me suena mucho el futbolista que hablo de esto yo me puedo mirar cuando ya estábamos saliendo al frente de alto y vamos a dejar todo y y mantenete fuerte porque hay gente que terminó mal en un reality de esto y terminó en una pensión porque entró en una espiral anímico para abajo para abajo para ¿no puedo terminar haciendo San Sacrioso en la fase como locos no viviendo con el mago sin dientes cantando con Ricardo García y Adrián Aguirre que todo bien porque son grandes artistas pero pero te pega una cosa emocional que te caes con Andrizi con Andrizi yo te pude quitar a Marrone un poquito me lo costó de 10 eso fue por la calle yo no tengo en 10 te imaginas mirá Iván ahí tenemos otra peliculita un tipo exitosísimo querido por todo el mundo llena de teatros taquillero que pierde un reality y queda tan mal anímicamente emocionalmente lee cosas en las redes que nunca había leído que se empieza a caer el representante lo llama y dice no este mes no quiero trabajar pero tenemos un streaming no 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 suspende y va cayendo y no se baña más se empiezan a apilar los impuestos abajo de la puerta ¿la ves Iván? si 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 lo veo lo veo un tipo confrontado con con su propia con su propio amor propio por ser redundante exacto exacto está muy bien está muy bien lo vemos lo pensamos bueno Robert esto no queremos que sea la realidad te pido por favor no por eso por eso si digamos yo me digamos el trombo el trombo lo que me dicen me apoyo en este grupo suerte que no está Cartagena les pido que cuando está en Cartagena no hablemos de Masterchef no es verdad tengo un hace en la manga que Cartagena lo sabe si está escuchando el pase tengo un hace en la manga personal ah tengo una hermosa estoy esperando ese del momento ya el otro día el señor el viejo la pelota el condominio español si cuando dijo prefiero un humorista a un psicólogo se escuchó un grito de fondo digamos así que bueno pero tengo para cuando vuelva esa parecida parecía que la habías preparado vos eh no me tiré a la pirota y me salió bien eh porque el mismo voy a resolver tenemos mucho por la edad si mirá si el tipo te dice acá vendría bien un psicólogo humorista para qué queremos y te mata y te mata bien jugada viste a veces el mundo es de los de los de los que se la juegan bueno jovencitos buen programa hasta mañana bueno gracias un abrazo grande querido hasta mañana bueno nos reencontramos Roberto a la tarde hoy hay tarde libre que si 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 nos reencontramos por supuesto en la mesa de las 4 hacemos mesita mesita de las 4 Iván quedate un cachito que voy a mirá curiosamente la apertura del programa tiene que ver con algo que veníamos charlando quedate un segundo que lo haces conmigo dale dale el pase fue auspiciado por Swiss Medical Medicina Privada cuidarnos está en nuestras manos y seguí escuchando la radio gracias